Sí, la verdad, quedamos hechos, evitamos previa, al final hemos tenido la posibilidad, bueno, pues nuestro objetivo era Champions, no ha podido ser, felicitamos al Valencia y bueno, dentro de lo malo, evitamos la previa, pero contentos porque estamos otra vez en Europa y eso no lo pueden decir todos los equipos, ¿no? Sí, yo creo que ha sido muy dura, así es, ha sido muy dura y bueno, contentos por los jugadores, ¿no? Contento por los jugadores. Bueno, ahora que recuperar, descansar los jugadores y la dirección deportiva ya está empezando la próxima temporada y por lo tanto, bueno, a disfrutar e insisto que dentro de no poder conseguir Champions, pues evitamos la previa. Me he sentido muy feliz, yo me siento muy feliz estando en mi casa con mi afición, con mi gente y nada, la verdad es que es una pena porque me hubiera gustado que el Atleti también hubiera tenido premio al final, pero el fútbol tiene estas cosas. Bueno, ellos la verdad que estaban ya atacando, es un equipo poderoso, no ha podido ser.